Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión. La historia de Sakura es mi sirvienta. En un solo video. Donde veremos que pasará cuando ella y Sasuke se enfrenten. Pero sin más disfruten del video. Cada día que pasa hay más parejas. Es tan molesto. Es una verdadera molestia. Yo en definitiva no pienso tener un romance con nadie. ¿Otra vez quejándote de las parejas? ¿Qué harás si te enamoras? Bueno, yo no tengo en mente un romance ahora. Por cierto Sakura, ¿ya te enteraste? Que hoy viene un estudiante al intercambio. Dicen los rumores que se apellida Uchiha. Y es muy guapo. No puede ser. Así que volvió ese tipo. No me lo puedo creer. Tomaré mi revancha contra ese cretino. Sakura entonces. La manera en que dices de tomar revancha. Quiere decir que tú acaso conoces a Uchiha-san. Nada. Solo me tope con él en un festival de verano. En ese festival yo entré a un concurso. Del cual trataba de probar tu fuerza lanzando dardos contra los globos. Yo tenía un record y estaba entre los mejores finalistas. Pero ese tipo. Este tipo apareció en la última ronda con su linda cara de príncipe narcisista. Bien, última jugada. Todo o nada. Recuerdenlo, el ganador se lleva. No pienso perder. Me llevaré el premio. Nadie me ganará. Vaya, te ves muy confiada. Él es muy guapo. Pero parece como un príncipe narcisista. Vaya, calla esa bocota niño lindo. Yo no vine a perder. Pero que cretino es. Niño lindo. Que ruda frentona. Si yo gano. Al fin podré usar ese dinero y comprar un manga shonen. Comiencen. Ah, le enseñaré a este tipo que es meterse conmigo. Toma eso, maldito cretino. Le he dado. Esto se pone interesante. ¡Vaya! Esto es increíble Tres globos en un tiro Tenemos un ganador Ya que nadie ha hecho esto Lo felicitamos joven Uchiha Sasuke Parece que has perdido y yo gano Por Fea Se atrevió a llamarme Fea Maldito le enseñaré Ya lo verá Vaya se volvió en tu rival Qué decepción Pensé que era un romance entre tú y él Olvida eso Sakura Quizá y no es Uchiha Mejor vamos a clases Se nos hará tarde Sí Tiene razón Vamos Y no tiene razón Quizá si es alguien totalmente distinto a ese tipo A lo mejor y es alguien interesante diferente a él Y les presento a su nuevo compañero transferido Entra por favor Su compañero se llamó Uchiha Sasuke Y viene de Osaka Espero y se lleven bien con él No puede ser verdad Es él Ese maldito Supongo que es un placer conocerlos Mi nombre es Sasuke Justamente en mi salón ¿Por qué tiene que pasarme esto? ¿Por qué me castigan así? Sasuke Tú te sentarás al lado de Sakura Ya que está libre ahí Por favor pasa Sí Eh Por favor no me castiguen más Destino ¿Casualidad? ¿Por qué será que anda atada a este tipo? Ah Lo odio ¿Cómo era de esperanza? Sasuke se volvió la atención de todo el salón Hasta crearon un club de fans en su honor Llamándose Club de Príncipe Sasuke Es cierto que eres trencerido Y vienes de Osaka ¿Quién es lo de Sasuke Kun? Vaya Que tan pronto se hizo muy popular con todo el salón Celoso Pero si no está nada mal Ese Sasuke Kun Al fin timbraron Tendré un poco de paz aquí sola Aquí sin la presencia de ese tipo me siento más tranquila Así que aquí es donde te escondías ¿verdad? Que molesta ¿Qué demonios haces? Sacan la azotea ¿Acaso vienes a presumir? Cretino No necesito que me digas eso estúpido chica Te odio Ve a joder a otra parte que me vengaré de ti Vaya que llegas a ser molesta e inmadura frentona Venganza ¿En serio? Por algo tan estúpido ¿Acaso eres una idiota? Solo tu maestro me pidió que te mandara el mensaje De que fueras a su oficina más tarde Pero si tanto quieres perder de nuevo Hagamos una apuesta ya que te urge una venganza ¿no? Eso es lo que yo te iba a decir Apostemos Ahora que él me lo dice quizás sea muy competitiva Pero no pienso perder contra este príncipe narcisista Ah, lo odio Si tú pierdes serás mi esclavo ¿Esclavo? ¿Y por qué debo de hacer eso? ¿Acaso estás loca? Todavía preguntas Esto es mi venganza ¿Qué tenía planeada contra ti? Estúpido chica Si pierdes serás como mi perro fiel Te veo muy confiada Claro que sí No pienso perder ante ti, idiota Entonces En ese caso tú Serás mi sirvienta Y harás todo lo que yo te diga ¿Has entendido? Frentón Vaya yo ¿Enamorarme de alguien como él? Jamás Él es tan creído Aunque odio que me acose de esa forma Me pongo nerviosa Por un mes o dos Tú serás mi sirvienta leal Deja de hacer eso Ya entendí Es una apuesta No me echar atrás en esto ¿Sabes qué es tan raro? Yo sirvienta de él Teniendo tantas fans tan lindas Bien Acordemos en la salida La apuesta aquí mismo No lo comprendo Él teniendo tantas fanáticas Me escoge a mí La que más odia ¿Sakura me estás escuchando? Ah Y no lo siento No te escuché nada ¿Qué era lo que me decías? Sakura ¿Qué rayos te pasa? Tú nunca me has ignorado Prepárate para morir Sakura Lo siento y no Andaba muy metida en mis pensamientos Perdóname Eh Sirvienta ¿Entonces tú has apostado con Sasuke o Chija? No me digas que esta es tu revancha Que me decías ¿Y qué pasa si vuelves a fallar? ¿Acaso serás su sirvienta? Todo por tu estúpida revancha Sakura Debes de dejar de ser así Sakura Creo que debes de aprender de tus errores Y echarte para atrás en esto Y no me está asustando muchísimo Nunca la vi tan enojada Lo siento Solo que no me lo puedo creer que apostarán Pero ¿Qué vas a hacer? Me alegra que entiendas Sakura ¿Pero no te escaparás tan fácilmente? ¿Entendiste? Ya comprendí Nocerda Puedes dejar de sentarte encima de mí Por favor pesas mucho Yo lo sabía Y no estaba preocupada Y no estaba preocupada a su manera Aunque es de una manera muy violenta Pero pasaron las clases volando Y no dejaba de sentir la mirada de él sobre mí Sasuke Ochiha es algo más raro Sakura ¿Ya lo pensaste bien? ¿Aceptarás lo de ser su sirvienta? Yo Voy a ir ¿Estás segura? Entonces sabes que cuentas con mi apoyo ¿verdad? Yo te apoyaré pase lo que pase Pero Sakura ¿Quieres que te acompañe? No gracias Le patearé el sacero a ese cretino Vaya Sakura No entiendes nada Está bien Sakura recuerda que cuentas conmigo para todo No lo olvides amiga Lo siento Ino Te preocupas tanto por mí Sí Muchísimas gracias Iré a verle ¿Yo quiero de verdad hacer esto? No lo sé La verdad solo sé que tengo gran ego Y no me permito perder sea lo que sea Así sea su esclava o sirvienta Yo le ganaré a ese idiota De alguna manera estoy nerviosa pero Le demostraré que puedo ganarle Yo tengo la confianza de que puedo ganarle Ese cretino lo odio Así que viniste Esto se pone interesante Pero estoy lista para derrotarle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!